Legislativo. www.congreso.gob.gt. Página en Internet. Canal 9. El canal del Congreso de la República. Ya comienza. Canal 9. El canal del Congreso de la República. Desde ahora, infórmese de lo que realmente pasa en el Congreso de la República. Presentamos, Espacio Legislativo. Buen día, qué gusto volver a saludarle a través de Canal 9 del Congreso de la República. Esto es Espacio Legislativo con toda la información de este alto organismo de Estado. Vamos a arrancar directamente con la información. Acá le presentamos nuestros titulares de hoy. Congreso agenda una tercera sesión para conocer temas de reactivación económica. Presidente del Congreso presenta a jefes de bloque construcción de oficinas para el Congreso de la República. Presentan iniciativas para favorecer a pensionados y jubilados. Iniciamos directamente con la información. La instancia de jefes de bloque acordó una tercera sesión para la presente semana con el objetivo de conocer temas relacionados a la reactivación económica en el país. La instancia de jefes de bloque acordó llevar a cabo una sesión adicional este miércoles en seguimiento a la agenda legislativa para la reactivación económica del país. De acuerdo con el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, esta sesión plenaria permitirá avanzar con la discusión de distintas propuestas de ley para contribuir al desarrollo de distintos sectores. Tras lograr acuerdos en la vigésima octava, vigésimo novena y trigésima sesión ordinaria, se acordó la discusión de propuestas de ley en materia de educación, seguridad, salud, entre otras. En las tres sesiones previstas se dará seguimiento a la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, mientras que el martes y el jueves se reanudará la interpelación al ministro de Desarrollo Social. La mayoría de la instancia de jefes de bloque aprobó que pudiéramos abrir una sesión extraordinaria de trabajo para poder avanzar en temas importantes para el país, referentes al tema de la agenda legislativa primordiales para poder reactivar la economía del país. Tenemos varias leyes importantes, entre ellas está la ley de leasing, la ley de zonas francas, la ley de interés preferencial para acceso a la vivienda y la ley de infraestructura vial, dentro de otras tantas que aprobamos en el orden del día para el día miércoles. Siempre en esta información, el presidente del Congreso de la República, diputado Alan Rodríguez, dio a conocer a los jefes y subjefes de bloque el proyecto de restauración de la Casa Larrazábal, el cual permitirá recuperar la riqueza histórica del recinto, que se adecuará para instalar oficinas y salones para reducir gastos de arrendamiento. En la octava avenida de la zona 1 de la ciudad capital, destaca una imponente edificación, cuyos muros, columnas y detalles inigualables nos adentran en el misticismo de nuestra historia. Se trata de Casa Larrazábal. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación, es obra del maestro Domingo Goicolea, para uso de la familia del doctor Antonio Larrazábal, para luego ser propiedad del Palacio Legislativo. Cuenta la historia que este inmueble albergó a Antonio de Larrazábal. Fue un canónigo guatemalteco que estuvo como diputado de Guatemala ante las Cortes de Cádiz. Además, esta joya arquitectónica, con cánones del estilo neorrenacentista, entre otros detalles en finas maderas que resaltan su elegancia, es un legado para la historia guatemalteca. El paso del tiempo ha generado daños en su estructura principal, que hacen necesaria su recuperación. Consciente de ello, la novena legislatura impulsa un proyecto de conservación y restauración de Casa Larrazábal, que permitirá recuperar más de 125 años de historia, y a su vez, reducir costos de arrendamiento, ya que ahí se instalarán nuevas áreas para desarrollar el trabajo legislativo, con un diseño que se acopla a las nuevas normas de distanciamiento social. Contempla a su vez la implementación de elevadores para facilitar el acceso de personas con discapacidad y espacios que garanticen la movilidad de los trabajadores, visitantes y diputados. Este proyecto se ha evaluado en otras legislaturas, y para su ejecución cuenta con un presupuesto de 10.518.944 quetzales, recursos contemplados en el presupuesto del organismo legislativo mediante el Plan Anual de Compras. Este proceso de rescate al patrimonio cultural está a cargo de un restaurador profesional que labora para el organismo legislativo. A su vez, se efectuaron estudios técnicos a cargo del Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y CONRED, entidades que avalaron el proyecto que permitirá innovar el recinto y recuperar su esencia. Nuestro patrimonio cultural nos ayuda a entender una parte importante de quiénes somos, arraigarnos en nuestra historia y descubrir detalles valiosos que merecen ser conocidos por las futuras generaciones. En más información, también se presentó en la instancia de jefes de bloque el resultado de la visita de campo en uno de los terrenos del Ministerio de Gobernación, en donde se espera construir un complejo de oficinas del Congreso de la República, acciones que permiten optimizar el gasto de los recursos y reducir los costos por arrendamiento que al año alcanzan los 24 millones de quetzales. La colaboración interinstitucional nos lleva al desarrollo y al fortalecimiento de las entidades. Con esta premisa, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, acompañado de los vicepresidentes, Luis Rosales, Armando Castillo y el quinto secretario, Santiago Nájera, realizó un recorrido en uno de los predios del Ministerio de Gobernación. En esta visita de campo participó el titular de la cartera del Interior, Oliverio García Rodas, con el propósito de evaluar este terreno que permitiría al Congreso de la República tener su propio complejo de oficinas y así fortalecer la atención ciudadana, pero sobre todo reducir el gasto en concepto de arrendamiento. Actualmente, el organismo legislativo eroga 24 millones de quetzales anuales en concepto de alquiler de los 28 edificios en donde se ubican las oficinas de los congresistas, salas de reuniones, tanto de los bloques legislativos como de las comisiones de trabajo, unidades administrativas, entre otras instancias que forman parte del Congreso de la República. El pasado 18 de marzo, en sesión solemne, el presidente de la República, doctor Alejandro Llamatey, hizo de conocimiento del Pleno su anuencia a apoyar al organismo legislativo a tener sus propias instalaciones. Estaríamos proponiendo también que el Congreso de la República construya el edificio de sus oficinas y para eso les ofrezco no hay mejor terreno en el centro de la ciudad que el de la séptima avenida entre 13, entre 14 y 15 calles, 13 y 14 calles, perdón, donde estaba atrás de la gobernación, donde estaba la policía judicial ese predio para que ustedes construyan ahí y en lugar de estar arrentando por todos lados, concentren sus oficinas en un solo lugar. La Junta Directiva del Congreso de la República continúa trabajando para optimizar los recursos del Estado, ya que utilizarlos de forma responsable es parte de la política de transparencia y responsabilidad de la novena legislatura. Congreso de la República. Cambiamos el orden de la información. La Comisión de Economía y Comercio Exterior continuó con el análisis de la Iniciativa 5766, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, además de otras, en este caso, iniciativas, las cuales apoyan la reactivación económica en el país. La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Julio Enrique Montano, se reunió de manera virtual para analizar la Iniciativa 5766, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, así como la Iniciativa 5817, Reformas al Decreto 7086, Ley Preliminar de Regionalización. El congresista Montano expresó que la importancia de la Iniciativa 5766 es que sirve también para la reactivación económica. La Iniciativa 5817 es una ley para estructurar consejos regionales de desarrollo urbano y rurales, los cuales integrarán el país en 10 regiones, para potencializar el desarrollo territorial. El presidente de comisión llamó a los integrantes a analizar detenidamente las dos iniciativas y convocó a una nueva reunión el próximo viernes 16 de octubre para que puedan avanzar en los dictámenes. En más información, el diputado José Alejandro de León Maldonado del Bloque Podemos presentó la Iniciativa de Ley de Protección a los Jubilados, Pensionados o Beneficiarios de los distintos regímenes de clases pasivas del Estado. En la pandemia hemos visto diferentes necesidades de los sectores más vulnerables en esta pandemia y ahorita es donde viene lo más duro porque viene toda la reactivación económica del país. Vienen varios trámites también que los jubilados tienen que hacer para poder seguir recibiendo sus pensiones y normalmente los jubilados y pensionados del Estado necesitan presentar el acta de supervivencia y para ello tienen que ir a hacer unas grandes colas, tienen que ir a hacer un trámite para poder recibir este beneficio. Entonces, el día de hoy estoy presentando una iniciativa de ley para que el RENAP, Finanzas y UNSEC puedan tener toda esta información y no haya necesidad de que los jubilados estén presentando esta acta y hagan el cruce de información. Este cruce de información lo van a tener que estar haciendo cada 15 días y así los jubilados y pensionados del Estado evitar hacer esas grandes colas y aglomeraciones que tienen que estar haciendo para poder estar haciendo este trámite. Muchos de estos jubilados han manifestado que tienen pena y miedo de poder estar haciendo estos trámites en primer lugar por el coronavirus que directamente puedan salir infectados al estar haciendo estos trámites y seguir su vida normal. Entonces, creemos muy importante presentar esta iniciativa a la cual la vamos a estar socializando en jefes de bloque y en el pleno para que pueda pasar de urgencia nacional y tenga una vigencia inmediata ya que es una necesidad sentida de este sector que es uno de los sectores que realmente está en peligro y que esperamos con esto poder estarlos apoyando. Los beneficiados directamente con esta iniciativa son las clases pasivas que son más de 102 mil jubilados recordemos que ahí también está Guatel está también el IPM están también los discapacitados del orden militar y también se encuentran los jubilados del BAM en total son 105 mil 486 jubilados que se van a ver beneficiados con esta iniciativa para lo cual esperamos que lo antes posible pueda ser apoyada y ratificada dentro del pleno. Finalizamos nuestro primer bloque de información acá en Espacio Legislativo le recordamos lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde con toda la información que usted necesita conocer de este alto mismo estado. Finalizamos nuestro primer bloque vamos a la pausa y cuando regresemos más información de su interés. usted está viendo canal 9 el canal del congreso de la república Nuestra historia ha sido construida sobre las bases de naciones legendarias lo que hoy somos o hacemos se fundamenta en siglos de tradición y convivencia aprendimos lo que nuestros abuelos aprendieron también de sus ancestros somos el maíz en el comal el baile al sonido del tambor la nostalgia al toque de marimba el machete cortando la milpa o el remedio extraído de las hierbas somos Guatemala nación pluricultural multietnica y plurilingüe congreso de la república ingrese fácil y rápido a toda la información del congreso de la república descargando la aplicación congreso guate o desde www.congreso.gov.gt fácilmente se puede ingresar a la pestaña noticias y conocerá detalladamente la información del trabajo de fiscalización mediación y legislación de cada una de las bancadas comisiones órganos y diputados al congreso con fotografías y todas las noticias relacionadas con cada diputado participante o tema tratado en cada actividad con la aplicación congreso guate y el portal www.congreso.gov.gt nunca ha sido tan fácil y transparente conocer el congreso de la república que cada día sigue trabajando para usted en cada actividad Hace tiempo, un hombre quiso ir más allá de lo que el mundo conocía. Aventurero le dijeron unos, loco le llamaron otros, temerario señalaron los demás. Y a pesar de todo, su descubrimiento cambió el rumbo de la historia. Recordamos el día del Encuentro de los Mundos, 12 de octubre, Congreso de la República. Usted está viendo Canal 9, el canal del Congreso de la República. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es Espacio Legislativo con toda la información que usted necesita conocer del Congreso de la República. Arrancamos nuestro segundo bloque de noticias. En más información, el diputado Felipe Alejos de la Bancada Todos presentó una denuncia en contra del Ministerio de Desarrollo Social ante la Contraloría General de Cuentas por posibles anomalías en la adjudicación de una compra de galletas nutricionales. El diputado Felipe Alejos, primer secretario de Junta Directiva del Congreso de la República, se presentó este día a la Contraloría General de Cuentas para colocar una denuncia ciudadana en contra del Ministro de Desarrollo Social Mides y el director interino del Fondo de Desarrollo Social Fodes ante posibles anomalías en la adjudicación de una compra de galletas nutricionales por 14,6 millones de quetzales. La denuncia escrita fue entregada en el Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas de la Contraloría General de Cuentas y se espera que en los próximos días se investiguen los hechos en acompañamiento con el Ministerio Público. Muy buenos días, el día de hoy estamos presentando una denuncia en contra del Mides. Como todos ustedes saben, el estado de calamidad era un estado de calamidad para ayudar a los guatemaltecos, no para venirse a robar el dinero. Es una lástima lo que han hecho especialmente con el dinero a la niñez, con este tema de las galletas, que ya es un escándalo nacional. A él le adjudicaron una empresa, precisamente la más cara, 14 millones, cuando había ofertado otra empresa, 9 millones. Pero no solo eso, lo hicieron con total desfachatez, son unos sinvergüenzas, 5 horas antes que se acabara el estado de calamidad. Y además de eso, la Junta de Licitación lo hizo en 30 minutos, se evaluó las ofertas, no teniendo dictámenes correspondientes. Después el ministro salió defendiéndose a decir que él no había hecho la solicitud. Después salen los documentos en donde él sí había hecho una solicitud expresa para que se hiciera la compra y para que se agilizara la compra, ya que le habían dicho que se iba a pasar de los plazos, en este caso del estado de calamidad. Lamentablemente, como reitero, esto es algo que no debería haber pasado y todos los guatemaltecos se preguntan, ¿en dónde está el dinero? ¿en dónde está el dinero? Y aquí precisamente podemos ver un acto de corrupción. La Contraloría General de Cuentas que presentamos el día de hoy esta denuncia debe también tomar cartas en el asunto y debe hacerlo de manera inmediata. Esto no puede suceder. Sin más información, la Comisión de Agricultura se reunió con representantes de la cartera para conocer el presupuesto para el próximo año y también la ejecución del año 2020. Para conocer la ejecución presupuestaria del año 2020 y analizar el presupuesto 2021 que el Ministerio de Ganadería y Alimentación MAGA está presentando al Congreso para su aprobación, se citó a José Ángel López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El MAGA está solicitando 1.787.7 millones de quetzales para el ejercicio fiscal 2021. En la reunión también estuvieron presentes los viceministros José Miguel Duro, de Desarrollo Económico, Jorge Eduardo Rodas, de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y Jairo Castañeda, administrador general del MAGA. Al mismo tiempo, se presentaron los gerentes y subgerentes del ICTA, INAP, FONAGRO, ENCA, INDECA y FONTIERRAS para dar a conocer la ejecución que han tenido en 2020 y su proyección para el 2021. Hemos citado al ministro, sus viceministros y directores de algunas unidades para conocer acerca del presupuesto que ellos están solicitando. Está, por ejemplo, el tema de INDECA, el tema de INAP, el tema de FONAGRO. Nos preocupa mucho que se esté solicitando un presupuesto abultado en algunas unidades que no han tenido ejecución. O sea, tienen una ejecución muy baja estando ya en octubre. Pero, precisamente, por eso es la reunión, para que nos expliquen las razones de lo que están pidiendo, cuál es su proyección, cómo pueden cerrar el año, dada su baja ejecución a estas alturas. Ocupados por los índices de desnutrición, lamentablemente, y eso vamos a hablar, de INDECA, que INDECA era la institución que estaba prevista para poder almacenar alimento y tener alguna alternativa para la población en cuanto a la seguridad alimentaria. Sin embargo, todos sabemos que esta estructura fue desmantelada hace muchos años, pero sigue existiendo INDECA, tiene un presupuesto. Lo que no hay es abastecimiento para las personas, ¿verdad? Cuando necesitamos alimentar a nuestra gente, como ahora en la pandemia, tenemos que acudir al Programa Mundial de Alimentos, en donde se paga una onerosa comisión. Ahora ya ni siquiera para traer producto del exterior, no. Se le está pagando una onerosa comisión al Programa Mundial de Alimentos para que compre el producto local y para que lo almacene en los pocos hilos que tiene INDECA. Entonces, esto es una gran contradicción. En otras noticias, la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario Decreto 6-2003 con el objetivo de fortalecer la ley que actualmente existe. Estamos presentando una reforma que hemos venido trabajando desde ya varios tiempos en la Comisión, específicamente a la DIACO. Desde el inicio del trabajo de la Comisión de este año, definimos una agenda de trabajo y uno de los objetivos era precisamente fortalecer la institucionalidad pública relacionada con Defensa del Consumidor, que en este caso específicamente es DIACO. Identificamos varios problemas a partir del trabajo que realizamos, el trabajo junto con la directora, las citaciones que hemos hecho de diferentes sectores relacionados con empresas que han cometido abusos a consumidores. Identificamos que de los problemas principales está la presión de varios sectores económicos, de algunas cámaras empresariales que dicen defender los mecanismos de mercado, pero básicamente han vivido de privilegios y de impunidad con respecto a abusos a consumidores. Entonces estamos presentando esta reforma DIACO precisamente para poder desconcentrar las prácticas de abusos a consumidores del mercado y le estamos dando tres objetivos principales. El primero es darle cancha a la DIACO y aquí lo que hacemos es eliminar la supletoridad. En este momento DIACO no puede entrar a algunos sectores que son precisamente los que cometen más abusos y tienen más quejas y denuncias a consumidores. Segundo, estamos dándole más fuerza, estamos aumentando las sanciones y las infracciones y el ámbito en el que DIACO podría hacer su trabajo. Y lo tercero, le estamos dando más fuerza, dientes o garras, como quieran verlo, a la DIACO, creando medidas precautorias. Esto para darle la capacidad a DIACO de inmovilizar, confiscar, destruir productos que afecten a los consumidores, a los que estén dañando la salud de las personas e incluso la capacidad de cerrar empresas que cometan faltas graves. Esto lo que hemos visto es que varias empresas, y yo creo que varios consumidores se pueden sentir identificados, identificadas con empresas que han abusado sistemáticamente de consumidores y que han quedado en impunidad, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, Tigo, Claro, algunas otras de servicios básicos como energía eléctrica. Y en esta pandemia particularmente es preocupante las farmacéuticas, los medicamentos y los servicios de salud que han abusado históricamente de los consumidores, no sólo con precios más altos de los que se podrían conseguir en otros países del mundo, sino que además con abusos que son malos servicios, que repercuten en la salud e incluso la vida de las personas. Otros temas relacionados como por ejemplo rastros o tarjetas de crédito. Con esto, con esta reforma le estaríamos dando a los consumidores la certeza de que no se van a tolerar más los abusos y que puedan tener la garantía que con esta reforma pues vamos a mejorar las condiciones del mercado en Guatemala e incluso tener mejores prácticas de competencia. Quisiera dar un agradecimiento especial a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, derivado al trabajo realizado durante este año. Históricamente pues es una de las comisiones que más apoyo nos ha dado directamente por ver todos los casos que se han presentado de defensa del consumidor, particularmente en este año 2020, que ha sido atípico por el tema de la pandemia y que vemos pues muchos abusos en muchas áreas y que conjuntamente realizando este trabajo pudimos determinar que hay debilidades en la ley como el artículo 2, en donde la ley de la DIACO es supletorio. Es por eso que hacemos la aclaración que muchos consumidores guatemaltecos quisieran acciones muy fuertes en quejas que se dan recurrentemente todos los años, pero derivado a este artículo número 2, no nos permite pues llegar a una sanción o acciones colectivas. Y es por eso que ahora se ha presentado toda esta problemática a la Comisión y ellos muy acertadamente están presentando estas reformas. Y para que usted esté informado minuto a minuto del quehacer parlamentario, le invitamos a que descargue totalmente gratis la aplicación para su teléfono inteligente o su tablet del Congreso de la República. La encuentra como Congreso web. Tiempo de pausa y cuando regresemos en nuestro tercer bloque, más información. Usted está viendo Canal 9, el canal del Congreso de la República. Cada semana abrimos un espacio de diálogo para conocer mejor los temas de la agenda legislativa. Oro parlamentario, lunes, 10 de la mañana, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Usar una mascarilla es vital para reducir el contagio de coronavirus en nuestro país. Por eso, es indispensable que usted la use correcta y cotidianamente como lo han dispuesto las autoridades de gobierno para mantener una higiene adecuada de las vías respiratorias. Usar la mascarilla hace la diferencia para cuidar su salud y la de su familia de la propagación de esta pandemia. Juntos saldremos adelante. El Congreso de la República sigue trabajando para usted. Desde el corazón de la tierra, nace el tronco de hormigo, crece la milpa y brota el grano cafetero. Retazos de la patria que se transforman en la hermosa melodía que nos identifica como nación. Y que escuchamos cada semana en Marimba, Maíz y Café, el programa nacionalista de la televisión legislativa. Marimba, Maíz y Café, viernes, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Usted está viendo Canal 9, el canal del Congreso de la República. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es Espacio Legislativo Totalmente Vivo también a través de Radio Congreso y nuestras plataformas digitales de información. Tenemos más noticias de su interés. Con el objetivo de promover la participación de la juventud en los diferentes procesos sociales, la diputada Lucrecia Samayoa presentó una iniciativa de ley que permitirá una mayor participación de este sector en los consejos de desarrollo urbano y rural. La Comisión de la Juventud vio la necesidad de presentar esta iniciativa derivada que el Estado debe velar por los derechos, obligaciones y crear espacios de decisión en el desarrollo de la juventud en Guatemala. Y quitar la desigualdad y exclusión por género, raza, religión que se observa dentro de estos espacios creados por la juventud. Como Presidenta de la Comisión de la Juventud, estamos preocupados por la participación de la juventud en todos los departamentos de Guatemala. Como integrantes de la Comisión de la Juventud, consideramos importante crear de forma seria y responsable los espacios sociales y políticos de participación juvenil, dándoles voz y voto en decisiones que promuevan el desarrollo en Guatemala a través de los consejos de desarrollo. Por las razones anteriormente respuestas, hacemos entrega el día de hoy a dirección legislativa de esta iniciativa de ley para que inicie el trámite de aprobación a los nombrados de pleno de la Comunidad Nacional y Pública, esperando que pronto se convierta en una ley de beneficio para todos los jóvenes guatemaltecos. Cambiamos de información y se concretó la entrega de títulos a vecinos de San Rafael, Chilasco, luego de varios años de no contar con la certeza jurídica sobre sus propiedades. Luego de haber establecido una mesa técnica para resolver la falta de certeza jurídica de la propiedad de las comunidades San Rafael, Chilasco y San Antonio, Chilasco, se logró concretar el inicio del trámite para otorgarle títulos de propiedad a los comunitarios de San Rafael, Chilasco, beneficiando a unas 350 familias. Hugo Cardona, subsecretario del Registro General de la Propiedad, y Juan Pablo Viegler, coordinador regional y nacional, manifestaron que ha sido muy productivo el trabajo realizado y que luego de seis reuniones se logró establecer el procedimiento a seguir con una de las comunidades y se seguirá analizando cómo resolver en favor de San Antonio, Chilasco. El alcalde municipal de Salamá, Víctor Jordán de la Cruz, agradeció la gestión de la legisladora, indicando que al contar con certeza jurídica se podrán realizar inversiones en necesidades tan básicas como centros de salud y escuelas. La mesa fue instalada por la diputada distrital de Baja Verapaz, Marlene Matías, con participación de funcionarios del Registro General de la Propiedad, Municipalidad de Salamá, Baja Verapaz y Consejo de Ancianos. Bueno, mire, muy contenta, los resultados muy satisfactorios para la comunidad de Chilasco, del municipio de Salamá, Baja Verapaz. Entonces, hemos estado teniendo una mesa, hice una mesa técnica de trabajo para poder lograr el mecanismo legal para lograr la adjudicación de esta finca nacional a favor de la comunidad que tiene, le atrevo a decirle, más de 100 años de vivir ahí. Entonces, hemos estado trabajando, esta es la sexta reunión que tenemos con el Registro General de la Propiedad y muy complacida por el resultado, pues eran dos fincas, finca San Antonio, Chilasco y San Rafael, Chilasco. Pero logramos, pues, el mecanismo que va a permitir la adjudicación a los vecinos de la finca San Rafael, más no la de finca San Antonio, Chilasco, en virtud de que hay ahí un pequeño inconveniente. Vamos a seguir indagando sobre fincas que hayan sido también dadas en el tiempo de la corona, porque esto viene desde esa época de la colonia. Entonces, nos comprometimos con el señor Registrador a darle continuidad al tema. Nos vamos a reunir el primer miércoles de noviembre para que ellos traigan una propuesta y nosotros les vamos a presentar también una contrapropuesta. Me complace muchísimo que ellos hayan aceptado también la minuta que generamos acá desde el Congreso de la República con el asesor de la municipalidad y presentársela a ellos y que, pues, fue viable la inscripción. Entonces, esperamos que aquí en el transcurso de 15 días se estén entregando ya las escrituras al Registro General de la Propiedad para su operación. Y esperamos llegar a las comunidades a entregarles ese título que les va a dar la certeza jurídica que por años han deseado, tienen años de estar luchando, más de 60 años se manifestaban ellos en la reunión anterior de querer hacer lo que hoy logramos en esa mesa técnica. Entonces, como diputada, pues, no cerramos el caso, hemos ganado un 50%, pero vamos a seguir luchando hasta lograr adjudicarle también a San Antonio Chilasco, porque el problema más serio de esta comunidad, que ya casi es un municipio dentro del propio municipio Salamá, es el no tener la certeza jurídica para poder optar a proyectos de infraestructura. O sea, es decir, ellos no han sido tomados en cuenta en proyectos que les van a ayudar en el desarrollo comunitario. No hay escuelas por el momento, no hay, digamos, algún proyecto de un centro o un puesto de salud, no se les puede hacer nada, porque realmente era una finca privada. Hoy, para San Rafael Chilasco, esperamos que esto realmente les traiga ese desarrollo que tanto han anhelado. Darles las gracias a la diputada Marlene Matías por las gestiones realizadas y su intermediación entre la problemática que tiene la aldea San Rafael Chilasco en cuanto a la certeza jurídica de la tierra en que ellos están, ellos están asentados sobre un terreno comunal. Al estar asentado una comunidad en un terreno comunal, pues se dan ciertas necesidades de desarrollo para su comunidad y ahorita ante las disposiciones contenidas tanto en la ley de presupuesto como en la ley de compras y contrataciones, pues hay a veces proyectos que no se pueden ejecutar. Por un lado y por otro lado, pues también ellos carecen de la certeza jurídica de quién es el propietario de este inmueble porque la última institución que se hizo en el registro de la propiedad fue hace más de 100 años, entonces ellos necesitan resguardar esta comunidad, tomando en cuenta que también por el lugar geográfico donde está asentado, pues es una área protegida donde hay mucho bosque, el cual es perseguido por muchos taladores ilegales y ellos para poder tener la representación legal de esta comunidad, pues tienen que tener el respaldo jurídico respectivo. Es una inscripción de dominio dado hace mucho tiempo y en el cual ellos no tenían la certeza jurídica de la tierra. Hoy, personeros del registro de la propiedad han traído la buena noticia de que ya siguiendo el trámite debido, pues se les puede adjudicar a ellos la propiedad. El diputado por el bloque Victoria, Juan Carlos Rivera, se reunió de forma virtual con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, y la viceministra de Administración de Trabajo, para conocer detalles sobre el retraso en la inscripción de algunas organizaciones sindicales. El diputado por el bloque Victoria, Juan Carlos Rivera, se reunió de forma virtual con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, y la viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar. Asimismo, estuvieron presentes el director general de Trabajo, Leonel Salazar, y agrupaciones sindicales del país, para indagar sobre la demora en trámites y gestiones que son necesarias para la acreditación de nuevos sindicatos. Los afectados manifestaron que los problemas suscitados por los atrasos de autorización de papelería son varios, pero que dentro de los más importantes están la pérdida de negociación de un pacto colectivo, el despido o traslado a lugares remotos de los líderes sindicales por no tener papelería acreditada a tiempo. En más información, diputados intervinieron a favor de varias asociaciones de trabajadores y jubilados que solicitan a entidades bancarias que se puedan realizar algunos convenios ante algunos cobros excesivos. Los diputados de la bancada Visión con Valores, Rudy González, Jorge Castro, Nery Mazariegos y Herbert Figueroa, se reunieron con funcionarios del Banco de Desarrollo Rural Banrural y representantes de la Asociación de Desfinanciados, Techo de Jubilación y Jubilados, Empleados Públicos de Guatemala, ADESTEJU. El objetivo de la actividad fue dialogar para poder encontrar una solución a la situación que viven varios empleados públicos y jubilados con respecto a los cobros altos y posibles abusos por parte de las entidades bancarias que les han otorgado créditos. Los legisladores solicitaron a las autoridades de Banrural tomar conciencia de personas que tienen que pagar el doble o triple de lo que adquirieron o gastaron de una tarjeta de crédito por alguna urgencia o necesidad y que mes a mes se quedan sin su salario, perjudicando muchas veces su salud e incluso algunas toman la lamentable decisión de suicidarse. Ante esto, los representantes de Banrural se mostraron anuentes a participar en mesas de diálogo que se llevarán a cabo en los próximos días. Es definitivo, nosotros no estamos de ninguna manera solapando el hecho de que se caiga, por ejemplo, en decir, bueno, morosidad de los deudores. No, lo que estamos buscando es que los deudores no estén padeciendo realmente de un, podríamos decir, de un linchamiento bancario, sino que al contrario, que los deudores saben que tienen esa responsabilidad, saben que van a pagar. Entonces, lo que ellos quieren es nada más que se les crezcan los años de deuda para que entonces lo que se les descuenta de su salario mensual sea menor y que ellos puedan tener un remanente para poder sobrevivir. De lo contrario, ustedes saben cómo está la situación económica actual, la cual no podemos nosotros decir que es bonansible, especialmente para la gente que tiene prácticamente la esperanza solamente de su salario y de esa manera queremos entonces contribuir para que estas personas pronto puedan definitivamente encontrarle una salida a esa problemática. En más información, en el foro de diputadas, la diputada Alexandra Axip dio seguimiento a denuncias de vecinos de diferentes sectores de la ciudad capital por falta de abastecimiento de agua potable. La diputada Alexandra Axip, del bloque Visión con Valores, se reunió con autoridades de la empresa municipal de agua, Empagua, para dar seguimiento a denuncias de vecinos de diferentes sectores de la ciudad capital por falta de abastecimiento de agua potable. A la reunión asistió el subgerente de Empagua, Carlos Flores, que informó sobre el avance del proyecto para la perforación de dos pozos en el sector de la zona 18 capitalina, que ayudarán al incremento del caudal del vital líquido en beneficio de pobladores de ese sector. Vía virtual estuvo Zuli Muñoz, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien intervino indicando que cuentan con 355 denuncias de vecinos por falta de servicio de agua o por excesos en los cobros. La congresista Axip solicitó al subgerente información detallada y desglosada de los cobros contenidos en los recibos que los vecinos deben cancelar mensualmente. En más noticias, el diputado Boris España y el director de Migración se reunieron para conocer detalles sobre la reapertura de algunas sedes en el interior de la República. El diputado Boris España, subjefe del bloque Todos, se reunió con el director general de Migración para dialogar sobre la modernización del pasaporte guatemalteco, reapertura del país y apertura de nuevas sedes migratorias nacionales e internacionales. Guillermo Díaz, director general de Migración, indicó que ya se firmó un convenio para emitir pasaportes biométricos y más seguros. Además, espera que a mitad de 2021 ya se pueda realizar la licitación internacional. Sobre la reapertura del país, dijo que hasta el 18 de septiembre que abrieron fronteras, se ha tenido un flujo migratorio de 85.665 personas. El director de Migración también informó que desde el 6 de octubre ya se atiende en las sedes departamentales de Quetzaltenango, Chiquimula y Petén y que están las propuestas para que en marzo de 2021 se inicien operaciones en Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz. En el departamento de Guatemala se abrirán en Misco, Villanueva y Zona 21, además de tener ya acercamientos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para inaugurar sedes en Estados Unidos y Europa. Con esta información ponemos punto final a nuestra presentación de Espacio Legislativo. Le recordamos que si usted quiere conocer más acerca de estas noticias, lo puede hacer ingresando en nuestra página web www.congreso.gov.gt, también la radio en línea del Congreso de la República en la página web o también descargando la aplicación del Congreso de la República donde nos encuentra como Congreso Guateco. Además de seguir minuto a minuto el quehacer parlamentario a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage oficial, organismo legislativo, en Twitter e Instagram nos encuentra como arroba congreso guateco. En nombre de nuestros compañeros detrás de cámara nos despedimos. En pantalla a Glendi Donado y Javier Polanco. Que tengan un excelente día. Permiso. Este contenido también lo puede ver en YouTube. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Infórmese de lo que realmente pasa en el Congreso de la República en nuestra próxima emisión. Espacio Legislativo. Canal 9. El canal del Congreso de la República. Trabajo legislativo las 24 horas. Información real del organismo legislativo. www.congreso.gov.gt